Disfruta el verdadero ceviche en la Jato, pescados y mariscos, lo mejor del mar preparado a tu gusto. La Jato, como siempre lo quisiste. La Jato, pescados y mariscos. La Jato, pescados y mariscos. Por fin en Arequipa, el verdadero ceviche fresco y con sabor amargo. Solo en La Jato, pescados y mariscos. Calle León Soprado 200, Yanaguara. Altura Picandería, La Nueva Palomino, Cuarta Cuadra, Calle Misty. Este fue el de mí. Dile que perdí la razón. 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 Y ahora me deroraré. ¡Gracias!